Tú no vas a cambiar Tú no vas a cambiar No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creo Yo ya no te creo Willy Rosas Esta es tu inspiración Te lo dice Dulce El fin Y los coquetos del amor Y siempre junto Con costumbres de mi Perú Cada vez que me pedías perdón Yo te creí Cada vez que llorabas amor Pensé que era por mí Cada lágrima de ti, de ti Me la creí Cómo puedes engañarle tanto a mi corazón No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creo Yo ya no te creo Todo y por ti Y tus pies Y a perder mi tiempo Mi valiosa tiempo Tú no vas a cambiar A tu lado perdí Mi juventud Tú no vas a cambiar Cada vez que me pedías perdón Yo te creí Yo te creí Cada vez que llorabas amor Pensé que era por mí Cada lágrima de ti, de ti Me la creí Cómo puedes engañarle tanto a mi corazón No vas a cambiar No vas a cambiar No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creo Yo ya no te creo Todo y por ti Y tu pie Yo perdí mi tiempo Mi valiosa tiempo No volveré a caer En tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá Pero puedo seguir No volveré a caer En tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud ya no volverá Pero puedo seguir No volveré a caer No volveré a caer En tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud ya no volverá Pero puedo seguir No volveré a caer En tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud ya no volverá Pero puedo seguir ¡Ají! No volveré a caer No volveré a caer Y nos vamos por todo el Perú Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Así mi amor Y nos vamos por todo el Perú